Hola mami, una vez más desearte un muy feliz cumpleaños llenos de bendiciones, salud, alegrías y éxitos. Doy, doy gracias a Dios por un año más de vida, a María Santísima, para que el Señor siempre te cuide con su sangre preciosa, te dé muchos años de vida y ya a puertas de celebrar la Santa Misa, la ofrezco por ti mami. Gracias por ser esa mujer humilde, alnegada, luchadora, guerrera, por tus sabios consejos y tu apoyo incondicional. Que Dios te bendiga, te amo mucho, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te amo mucho y me haces mucha falta. Hasta pronto.